El próximo martes 16 de agosto a las 6 y 30 de la tarde se abre la exposición Tres Generaciones en el Instituto Nicaragüense de Cultura Hispánica. Y para conversar sobre este evento se encuentran con nosotros dos de los artistas que presentarán obras en esta exposición, Julio Martínez Castillo y Dalila Montialegre. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes. Julio, ¿cómo surgió la idea de hacer una exposición alrededor de este concepto de Tres Generaciones? Bueno, esta idea la veníamos manejando desde el año pasado, pero no la habíamos logrado concretar porque estábamos viendo los espacios y todo, pero ahora que el Centro Cultural o el Instituto Nicaragüense de Cultura Hispánica nos da esta oportunidad, pues vamos a hacerla ahí. Se llama Tres Generaciones en la exhibición porque participamos miembros de tres generaciones de artistas. La primera generación de los años 60 y 70 está encabezada por el maestro José Pérez de la Rocha que fue uno de los miembros del grupo Praxi, digamos uno de los baluartes del arte moderno, el arte contemporáneo y digamos uno de nuestros principales maestros en vida en este momento, por quien sentimos un gran respeto a nuestro maestro. Luego tenemos la segunda generación compuesta por tres pintores que somos Sergio Velázquez, Marvin Campos Chavarría y yo pues Julio Martínez. Luego tenemos una tercera generación que son la artista Dalila Montealegre y Carla Valle Grifita. Entonces esa es la razón por la cual nosotros le hemos llamado Tres Generaciones. Y además queremos constituirnos como grupo y lo vamos a hacer ya después de esta exposición, ya comenzamos a pensar en ese hecho, pues que ya es real. Dalila, vos representás a la nueva generación de artistas frente a estos dos grupos anteriores. ¿Cómo te sentís de insertarte en este grupo? ¿Vos sentís que tu arte está construido sobre esta base o es una riposta frente a lo que se hizo en el pasado? Bueno, de hecho, nuestra exposición tiene bastante tendencia al realismo y al hiperrealismo. También hay trabajos muy libres, pero mi trabajo entra dentro de lo que sería realismo, ¿verdad? Entonces yo sigo siempre, me gusta mucho el trabajo formal, ¿verdad? Mucho estudio de cada proyecto y todo este asunto. Entonces me considero como tradicional en ese hecho, ¿verdad? Y siento de que la pintura en todas sus facetas siempre es válida, ¿ya? No necesariamente uno es como que está haciendo una contraposición a algo, o sea, todo es válido, todo se abre campo, todo tiene sus nuevas propuestas y lo mío pues opta por el realismo. Y yo pues me siento muy contenta de participar en esta exposición como parte de la tercera generación y compartir con todas las generaciones, ¿verdad?, que nos pueden estar viendo, de los que van a ver esta exposición desde los más pequeños. Las que vendrán. Las que vendrán, o sea, de hecho el arte es perenne, ¿no?, va a continuar. Entonces un trabajo hecho puede dentro de varios años ser inspiración para otra generación. Así es, entonces en ese sentido pues es una alegría pues el participar en esta exposición y compartir, ¿verdad?, lo que uno hace. Julio, además del proceso de curar una exposición y de presentarla, ¿tienen alguna especie de comunicación entre ustedes que incide en el proceso creativo? Bueno, en cuanto a lo que es el proceso creativo es totalmente individual, ¿no? O sea, cada quien hace su proyecto, elabora su obra. Tal vez en este caso nosotros tenemos algo en común, como decía Dalila, que es el realismo y el hiperrealismo. Entonces quizá nuestro grupo va a ir dirigido un poco hacia ahí, ¿verdad? Pero sin embargo cada quien con su técnica, con sus temas, ¿verdad?, y sus propias creaciones sin ninguna incidencia. O sea, cada quien lo que quiera hacer, lo que quiera presentar, ¿verdad? Entonces es algo totalmente libre. Dalila, ¿cuántas obras están incluidas en esta exposición? Tenemos alrededor de 31 obras, sí, hay de todo, o sea, hay variedad técnica, tenemos acrílico, tenemos óleo, tenemos dibujo al grafito y hay también acuarela, ya debe ser muy bonita en ese sentido. ¿Y la exposición estará abierta hasta qué fecha? Hasta el 2 de septiembre, sí. Bueno, enhorabuena por esta futura exposición, Julio Martínez Castillo y Dalila Montalegra. Y ya saben entonces, la exposición Tres Generaciones estará abierta en el Instituto Nicaragüense de Cultura Hispánica a partir de este martes 16 de septiembre hasta el 2, 16 de agosto hasta el 2 de septiembre. Y aunque les hemos mostrado algunos cuadros a nuestros televidentes, yo siempre les digo que no hay como ver una obra de arte en persona. Así es. Así que ya saben. Agradecemos, ¿verdad?, en este caso al canal, ¿verdad?, a ustedes por habernos invitado y esperamos verlos a ustedes allá, ¿verdad?, que estén presentes, que compartan ese momento cultural tan agradable con nosotros. Muchas gracias, Julio, Dalila. Y ya saben entonces, la cita es en el Instituto Nicaragüense de Cultura Hispánica el próximo martes 16 de agosto a las 6 y 30. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!